La apertura de los derechos de transmisión de la selección mexicana que se esperaba se diera después del Mundial de Rusia 2018 parece que no ocurrirá. La Federación Mexicana de Fútbol negociará con Televisa y TV Azteca la ampliación del contrato actual, según revelaron a medio tiempo fuentes tanto de uno de estos consorcios como de otras empresas de televisión restringida, que se ilusionaban con pujar por los derechos del tri. Desde hace varios meses, directivos como Jesús Martínez, del Pachuca, han sugerido la posibilidad de que la selección no pertenezca al mencionado duopolio, ya que empresas como Fox Sports, ESPN, Imagen o Claro Sports estarían interesadas en contender. Lo único que queremos es el bien de la selección, el bien del fútbol y que sea un contrato acorde a lo que es el impacto del tri y para todos los que invertimos muchísimo para que los jugadores nuestros vayan a la selección mexicana, aseguró Martínez a medio tiempo desde febrero pasado. Son otros tiempos, nosotros fuimos los primeros que salimos de este mercado, Chivas ya está en otro mercado, se está abriendo el panorama. Sin embargo, la Femesfoot, Televisa y TV Azteca pretenden justificar la negociación entre ellos en una supuesta cláusula de renovación, por la cual ambas empresas obtendrían los derechos con un contrato por ocho años más, mismo que luego daría pie a una otra renovación por ocho más, para que en total se creen las condiciones para el total sea de 16 años de manera exclusiva. En las empresas que se verían afectadas aseguran que con ello la Federación dejaría de ingresar una gran cantidad de millones de dólares, solo para darle más años de derechos a Televisa y TV Azteca. De manera extraoficial se maneja que la FMF recibe alrededor de 80 millones de dólares por proceso mundialista, cifra que podría crecer como mínimo a 200 millones en caso de que otorgaran los derechos a más empresas. El comentarista José Ramón Fernández denunció este hecho este martes con una publicación en redes sociales, luego de que se espera que este miércoles se dé esa reunión entre la Femesfoot y las mencionadas empresas del duopolio. Cuidado con los madruguetes en la FMF, atención, se está preparando un acuerdo por los derechos de la Selección Nacional en lo oscurito, escribió.